La prórroga de Estadio Deportivo con José Antonio Rivero Muy buenas a todos y bienvenidos a la prórroga de Estadio Deportivo edición especial Eurocopa. Comenzó el torneo continental con los grandes no dejando lugar a la sorpresa. España, Alemania golearon, mientras que Italia, países bajo Inglaterra no brillaron pero ganaron. Bueno, hasta lo venía Dinamarca. Estuvo interesante la tarde del domingo y es que para los aficionados al fútbol no hay partido malo en un torneo como la Eurocopa. Paso a presentarles a quien me acompaña hoy en la mesa. Ya saben que en esta edición especial de Eurocopa programa algo más corto de lo habitual, de la prórroga, que acabamos la primera temporada hace un par de semanas. Alejandro Saez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Iván Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rivero. Bueno, y por empezar con lo que decía en la introducción, decía la Eurocopa, gran torneo para muchos, lo que se está poniendo en duda es qué es mejor. Si la Eurocopa, porque hay selecciones de más nivel, o un mundial, o una Copa del Mundo donde se puede colar, ya saben que van equipos de todas las confederaciones, África, Oceanía, y quizás se puede colar alguna selección más mala. Bueno, la Eurocopa también está Albania, por ejemplo, ¿no? Cuidado con Albania. No sé, es que en la comparación me parece un poco, no sé si se llama la ridícula, pero obviamente la Copa del Mundo es lo máximo, ¿no? En el fútbol, ¿no? Que le pregunte a un futbolista qué es lo que quiere ganar, si es un mundial o una Eurocopa. Imagino que dirán las dos cosas, pero dentro de una jerarquía siempre el mundial está por encima de la Eurocopa. Bueno, yo pienso que hay más competencia en un mundial. Hace cuenta que se cuelan los 32 mejores equipos de todo el mundo, no de Europa. Entonces el nivel sube y la competencia es mucho mayor. Es cierto que en la Eurocopa el nivel es muy alto porque los equipos de aquí son top, pero yo creo que no tienen ningún punto de comparación. Todo esto viene por Mbappé, que fue uno de los que lo ha dicho, y le ha contestado Rafinha, futbolista del Barça, diciendo que por mala suerte para Mbappé perdió el mundial contra una selección de América del Sur, porque comparaba la Copa América, que también se disputa, con la Eurocopa. Por eso viene el follón. Mbappé que se dedique a jugar al fútbol, a pensar en el Madrid y que se deje de meter en lío, que también estaba allí con las elecciones de Francia. Está muy reivindicativo últimamente. Lo tengo aquí. Lo iba a dejar para más adelante, pero os pregunto ya. Empezó Turán, el futbolista, el ex-defensa de la selección francesa, Juventus o Barça, luego Dembélé y, por último, Mbappé, pidiendo el voto contra Marine Le Pen, que es la ultraderecha allí en Francia, y dijo exactamente no quiero representar a un país que no se alinee con mis valores. Claro, esto está muy bonito decirlo, pero hasta hace dos días estaba cobrando de Qatar, que es el dueño del PSG. Yo no sé cómo lo veis ustedes que futbolistas se metan así en política. Pues yo tengo una opinión ahí un poco difusa, ¿no? Porque, por un lado, veo bastante bien que un futbolista esté comprometido con la sociedad, con los problemas de la sociedad y de su país. Todos nos hemos quejado alguna vez de ese típico estereotipo de futbolista de que va con el bolsito debajo del brazo en su coche y en sus movidas, y que está ajeno a la realidad y a lo que sufre la sociedad, la gente da pie. Entonces, por ese lado lo veo bien. Pero, claro, luego ya una cosa está comprometido, está metido en los problemas del país y otra vez ya es empezar a pedir el voto para una línea u otra. Que, evidentemente, bueno, ya será también depende de los colores de cada uno, ¿no? Pero ahí ya empiezo yo a tener yo ciertas dudas. Creo que, en el fondo, está bien que un futbolista no sea ajeno a la realidad, pero, por otro lado, ya a la hora de pedir el voto, de poner figuras ahí tan representativas para una sociedad y también teniendo en cuenta lo importante y el papel tan relevante que ha jugado, por ejemplo, Sarkozy en todo el tema del fichaje de Mbappé y del no fichaje con el Real Madrid. Macron, ¿no? Macron, perdón. Con respecto, con estos años, ¿no? Y, no sé, ahí ya empiezan a mí a chirriarme las cosas. A mí me parece estupendo lo que hizo Mbappé. Yo soy muy partidario de que los futbolistas aprovechen ese altavoz que tienen, esa repercusión mediática y aboguen eso por defender sus valores. Cierto, como dices, que lo de Qatar te chirría un poco, ¿no? Un jugador que sí, la libertad, un poco la solidaridad, pero luego estoy cobrando por detrás. También te digo, es muy bonito hacerlo en la selección francesa. Veremos a ver aquí cuando tenga que criticar a Ayuso, a Espinoza de los Monteros de turno, con Florentino Pérez en el palco. Claro, es que yo veo un poco de hipocresía por un lado y luego por otro está bien que son un altavoz. Es como si se le preguntó a un cantante. Va a llegar a un público muy grande su mensaje. Otra cosa es que esa persona esté capacitada para dar un mensaje. Y si su mensaje, en lugar de estar en contra o de reivindicar el voto contra la extrema derecha, y estuviera a favor, ¿pensaría lo mismo? Es que, claro, por eso te digo que ya el mojarse en cuanto a una línea política, yo ahí es donde empieza a chirriarme el tema. Bueno, he hecho este inciso que es a la actualidad. Hablamos del partido de la selección española, victoria contundente, victoria sólida, 3-0 ante Croacia. ¿Cómo visteis el partido? Para empezar, sorprendió, a mí me sorprendió al menos en el once titular, lateral izquierdo, Cucurela, en lugar de Grimaldo. Cucurela que ha hecho una mala temporada, como todo su equipo, el Chelsea, y un Grimaldo que ha hecho una muy buena, todo lo contrario, pero lo decidió y ganó 3-0 y le salió bien. La verdad es que yo creo que le chirrió a todos los españoles, ¿no?, que estaban viendo el partido. Corregirme, pero yo creo que si Grimaldo no es el lateral izquierdo más en forma de esta temporada, y no solo en nivel español, sino de Europa, tiene que estar en el top 3 seguro, pues no es otro. A mí me chirrió bastante esa decisión. Al final es un ataque bien de entrenador, no se lo puede criticar, porque ganó el 3-0. Y nada, a que pase el siguiente. Es que no se le puede decir otra cosa a Luis de la Fuente. España tiene un equipo bastante competitivo, me gusta bastante más que la selección de Luis Enrique, pero sigo pensando que nos ha engañado Luis de la Fuente con el discurso que nos ha vendido durante estos meses atrás, en ciertas cosas. Eso es indiscutible. Espera, espera, que nos profundice un poquito. ¿En qué nos ha vendido? Pues, por ejemplo, la ausencia de Sergio Ramos. Yo, sinceramente, que en la POR, que juega en la competitiva liga de Arabia Saudí... Hay muchos futbolistas que juegan allí en la Eurocopa, ¿eh? Sí, sí, pero estamos hablando de España. Y que no esté Sergio Ramos, que claramente no está por el palo que le dio públicamente cuando lo nombraron seleccionador y la charla esa que tuvo por teléfono, porque nos ha estado vendiendo Luis de la Fuente durante todos estos meses atrás, de cara a la Eurocopa, cuando se le preguntaba por Ramos y por Isco, recuerdo, que sí, que estaban rindiendo a un gran nivel, que patatín, que patatán, pero que a quién quitaba, que él ya tenía un grupo hecho y demás. Ese ha sido su discurso durante todo el tiempo. Al final, con Isco, se tuvo que bajar los pantalones y lo iba a convocar hasta que se ha lesionado, por desgracia para el malagueño. Y al final, en la última convocatoria, cuando no ha ido durante todos estos meses atrás, ha metido a Jose, al Bético, que es verdad que lo ha metido porque su rendimiento es bastante bueno, pero bueno, entonces, no tenía tampoco un equipo hecho y que había que ir probando a los jugadores como no ha ido vendiendo, porque al final se ha llevado a un jugador con el que no ha contado durante todos estos meses. Y no digo que no haya que llevárselo, todo lo contrario, pero que es que el discurso es, no me vendan naranja y me compren luego limones. Y por otro lado, hablamos de Cubarsí también, por ejemplo, que es un chaval muy prometedor, muy… que sí, que tiene mucho fútbol, pero había jugado tres partidos más que yo, en primera. Y es verdad que ha sido uno de los descartes, pero bueno, ahí estaba. Y Ramos está viendo la NBA en Estados Unidos. Yo es que eso no lo comprendo, eso es decisión, desde luego. ¿Iran? A mí me gustó España. Discrepo con tu presentación, con lo de que España brilló, y yo creo que eso es el motivo que más me hace ilusionar. España para mí no brilló, España tuvo carencia, pero yo creo que eso es la nota positiva, que aún con todo eso se fue con un 3-0 superamplio al descanso, y luego se relajó, pecó de relajación, vimos el fallo de Ana y Simón, vimos constantes llegadas de Croacia, que es verdad que Croacia fue una perita en dulce, Madrid desaparecido por completo, en la delantera prácticamente apenas había peligro, pero yo creo que eso es lo positivo de España, que sin brillar llega al partido de Italia jugándose prácticamente ya el primer puesto, y con prácticamente un pie en los octavos de final. España tiene un equipazo, lo que pasa es que le falta un delantero, tenemos ahí a Morata, que es verdad que cayó boca con su gol, pero es que desde cuando no tiene un delantero en condición España. Ya que ha sacado Alex el debate, hablamos, críticas a Álvaro Morata, que guste o no guste, ahora mismo solo Platini y Cristiano Ronaldo han marcado más goles en una Eurocopa que Álvaro Morata. También hay que ir a la Eurocopa para poder marcar los goles, ¿no? Yo es que no voy a ser objetivo, a mí es un futbolista que no me ha gustado nunca, creo que tiene una carrera sobrevaloradísima, que han estado en equipos en los que yo muchas veces me sorprendo como este jugador ha podido llegar a estos equipos, y a mí me parece un muy buen delantero, pues no sé, para equipos de una segunda fila, ¿no? Top, top de España, o incluso como ha estado en Italia e Inglaterra, ¿no? Es el delantero que tiene España. También me parecía un perfil muy similar Fernando Torres, por ejemplo, fue un delantero que nunca me gustó, y bueno, el carrerón que hizo más es lo que hicieran muchos futbolistas, ¿no? Pero yo desde, no sé, David Villa, un delantero muy en condiciones de España, a mí es que Morata no me gusta, es que no puedo ser objetivo con él, lo cierto. A mí Álvaro Morata tampoco es un jugador que sea mucho de mi devoción, pero lo cierto es que parece que parte con ese punto en contra de que siempre tiene que ir a callar bocas, ¿no? Siempre parte con la... Desde la crítica, Morata muy malo, Morata muy malo, y Morata siempre calla bocas, Morata siempre no suelta ese golito, que te da la sensación de que además es la primera que tiene, la primera la cuela, la coló en los amistosos, fueron creo que cuatro goles en los dos partidos, y ayer es la primera que tuvo, el sábado es la primera que tuvo, la enchufó para adentro. Los amistosos contra Andorra y Landa del Norte, hay que tenerlo en cuenta, eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo lo que veo es que la delantera de la selección española no está al nivel del resto de la plantilla, del resto de la selección. Hay jugadores de un grandísimo nivel, Iñaki William, o Yamal del Barcelona, el chavalito. Nico, Nico William. Perdón, tengo hoy la cabeza Nico William. El lunes, el lunes. Pero la delantera está Morata, el segundo, el suplente, José Lu, que es que a mí José Lu me gusta más que Morata, pero es que si echamos la vista atrás delantero que ha tenido España. Pero es que son muy distintos, y para lo que quiere Luis de la Fuente le va Morata mejor, ¿no? Que por ir al espacio y... Sí, 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 sí. Tampoco hay mucho más donde rascar, quizás. No, no, nueve puros son esos dos. Es que no hay mucho más donde rascar, y te vas a la liga, el resto de clubes, delanteros españoles, y es que no hay, a lo mejor. Un delantero claro que tú digas, es este. Pero, no sé, yo es que ahí es donde veo el grande nivel de España. Yo creo que esta selección, con un delantero potente, ojito, ¿eh? ¿Ha cambiado vuestro pronóstico, lo que pensabais, de a dónde iba a llegar España, tras ver el partido inaugural, o seguís pensando lo mismo? Yo sigo pensando que España va a hacer un buen papel en la Eurocopa. Es cierto que el resultado, ante uno de los cocos de la Eurocopa, parece que te hace ver las cosas de una forma distinta, pero, bueno, España venía con una plantilla bastante completa, con jugadores de gran nivel, y eso, sin tener realmente una estrella como tal, yo creo que España va a hacer una gran competición. Me atrevería a decirte que las semifinales las puede alcanzar perfectamente. Yo sí coincido ahí con Iván. Creo que la España de Luis de la Fuente es un equipo muy competitivo, que ha dado un saltito con respecto al de la anterior Eurocopa. No la veo ganándola, la verdad, pero también si te digo que lo veo ahí metiéndose en semif, puede llegar, incluso con un poco de suerte, que se meta en la final, y ya puedo. En una final habrá que ver también el rival y demás. Pero sí veo una selección que a priori va a ser una Eurocopa bastante competitiva y que puede dar la sorpresa. Yo era pesimista y cada vez lo soy menos. Nombres propios, más. Carvajal marcó en la final de la Champions, marcó en el primer partido contra los croatas. ¿Hay quien empieza a decir que es candidato al Balón de Oro? Son palabras mayores, ¿no? Hombre, la verdad es que Carvajal lleva un final de temporada bastante bueno. Es otro futbolista que, hombre, lleva muchos años en el Madrid, a un gran nivel, que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero bueno, un tío muy competitivo, que lo va todo. Y bueno, hay que también resaltar que era su primer gol con España, si no me equivoco, y en una Eurocopa. De hecho, debutaba en una Eurocopa. Porque tú te pones a pensar en jugadores y si tu Carvajal ha debutado en una Eurocopa, es un futbolista muy competitivo y con experiencia y jugadores que hay que tener en un campo. Es una campaña, claramente, de un jugador que juega en el Real Madrid. Yo te voy a decir una cosa, si España llega a la final o gana el torneo, para mí se lo merecería él más que Vinicius, por ejemplo. Si la gana a Ucrania en la Eurocopa, que se lo den al Unix, ¿no? Yo creo que, porque sea un jugador del Madrid, que es cierto que Carvajal ha hecho un buen papel tanto en el Madrid y parece que lo va a hacer en la Eurocopa, pero no más allá de apostar por un premio individual que premia eso al mejor jugador del mundo. Entonces, ¿tú se lo dabas a Messi otra vez? Yo no se lo daría a Messi, pero es verdad que, por ejemplo, Vinicius también hizo una buena campaña en el Madrid. Si gana la Copa América, que está al mismo nivel que la Eurocopa, pues bueno que se lo den a él. Yo se lo dabas a Morata, claramente. Fabián, otro nombre propio del partido. Vamos a escuchar lo que decía Luis de la Fuente del Centro Campeita de los Palacios. Pues, ¿qué te voy a decir de Fabián? Fabián es un jugador excepcional, de un nivel mundial grandísimo, que seguramente si no se llamara Fabián hablaríais mucho más de él. Pero los que convivimos con él o que le debemos trabajar con una normalidad y una sencillez fantástica y además con un potencial futbolístico tan grande, pues sabemos lo que tiene, el valor que tiene. A mí me encantaría, de verdad, que subiéramos el potencial futbolístico que tenemos en nuestro país y que reconociéramos y expusiéramos en valor a todos estos futbolistas que tienen una generación brillantísima, que han ganado todo desde que eran unos críos hasta llegar aquí y que tienen un recorrido en el fútbol, tanto en sus clubes como en la selección, fuera de lo normal. Pero Fabián es solamente quizás la representación de todos esos jugadores que están trabajando a la sombra, pero que deberían tener ese reconocimiento mediático por méritos que están y por la calidad que tienen. ¿Qué pensáis? Es verdad que parece que ahora todo el mundo ha descubierto a Fabián, ahí lleva razón Luis de la Fuente. Pero bueno, trabajando en la sombra, se lleva un chorro de años en Italia, ahora hay titular en el PSG, que no debe ser bastante sencillo, y bueno, descubrir ahora a Fabián es que me parece un poco hasta irónico, no sé cómo definirlo. Un pedazo de jugador, se peleó con Luis Enrique y por eso se cayó de la selección, pero vamos, la carrera de Fabián no la quisieran mucho y es un futbolista que para mí creo que desde que salió Joaquín posiblemente sea el mejor canterano del Betis. Y de hecho, en cuanto a carrera, tiene mejor carrera que Joaquín. Es un futbolista que se fue cedido al Elche un año, que ahí se hizo un hombre, y no físicamente hecho un toro, el Betis lo acabó vendiendo, bueno, un dinero importante, y la carrera ha sido un ascenso, pero vamos, meteórica. Y la pena es que no venga a España uno de los grandes, porque yo creo que puede jugar en cualquiera de los grandes en España. Lo intentó Ancelotti, a Ancelotti le encanta, lo intentó varias veces para el Madrid, pero no salió bien. A mí me llama la atención que Luis de la Fuente quisiera responder sobre Fabián, porque normalmente estoy siguiendo las subredas de prensa y es un jugador que, o sea, es un entrenador que suele esquivar cualquier nombre, no habla de la Minyamal, no habla de Nico Williams, es un entrenador que siempre intenta evitarlo, pero cuando le preguntaron por Fabián le brillaban los ojos y eso también muestra un poco que es un entrenador que respalda a ese jugador, a ese tipo de jugadores, y está eso, un dardito a lo mejor a otros entrenadores que ha tenido la selección y que no contaron con él. De todo modo, en España somos muy de lanzar las campanas al vuelo, igual que no somos favoritos tras el 3-0, Fabián no se ha convertido ahora en Andrés Iniesta de repente. Por eso me refiero, que lo que yo decía, que es que ahora descubrir a Fabián, Fabián es un pedazo de futbolista, pero lo es ahora y lo era hace un mes, ya te digo, es que viene jugándolo el PSG de manera habitual, y no sé, es que parece que era un desconocido y ya te digo, ha estado antes de la selección, se cayó por sus problemas con Luis Enrique que tuvo, al parecer, no entiendo tampoco ese bombo con Fabián, metió un golazo y bueno, hay que seguir demostrándolo y siguiendo al nivel que viene, demostrando desde siempre, desde que ya te digo, yo es que creo que Fabián sigue en una carrera meteórica desde que salió del Betis, vamos, desde que volvió al Betis de la sesión, que ya hizo un temporadón y fue sumando y subiendo escalones y sigue ahí, no creo que haya cambiado nada. Otra polémica que está habiendo, que ha habido previa a esta Eurocopa con respecto al sueldo de Luis de la Fuente, se le renovó, se le renovó porque algún iluminado en la selección le hizo el contrato hasta el 30 de junio, es decir, que hubiera acabado contrato en mitad de la Eurocopa, se le renovó, como digo, y cobra 600.000 euros al año. Para que se hagan una idea, Luis Enrique cobraba 3 millones y medio, Lopetegui 1.200.000 euros, Vicente del Bosque 800.000 euros, y Luis Aragonés, y este lo hablo de memoria, creo que solo eran 100.000 euros menos que Luis de la Fuente, pero comparemos los años. ¿Creéis que está bien pagado, o más bien, ¿creéis que es un sueldo acorde al de ese eleccionador, el de Luis de la Fuente? Es que tiene el sueldo de ese eleccionador sub-21 todavía, subió al primer equipo a la absoluta con el sueldo que tenía en la sub-21, no, de hecho entiendo que, ahí me estoy quizás tirando la piscina demasiado, pero entiendo que es que el contrato le caducaba, le cumplía ahora mitad de la Eurocopa, porque es el contrato que ya tenía con la Federación previamente, cuando era seleccionador sub-21, entiendo yo. Y es que no subió a la absoluta y él mantuvo el sueldo. Es llamativo la diferencia tan importante que hay con respecto a Luis Enrique, que es el antecesor. También es verdad que, bueno, la carrera de uno y de otro no es la misma. Entiendo que a de la Fuente le llegó esta oportunidad, la aceptó, y ahora tendrá que también ganarse un poco el sueldo. Ha ganado la National League, la Federación ahora está en un momento que tampoco está para renegociar y negociar nada. La renovación esta que ha tenido era bajo una cláusula que tenía en el contrato automática. No sé si eso implica alguna subida salarial o no. Entiendo que después de la Eurocopa se sentarán. También después de la Eurocopa hay que ver qué pasa con Pedro Rocha, que eso es otra historia. Mucho hablar de la comisión esta que tutela a la Federación, pero al final del bosque no aparece por ningún lado y Pedro Rocha sigue sentándose en los palcos, por lo que otra pantomima del Gobierno. Y ya te digo, es que al final hay tantos embrollos ahí que creo que lo que menos importa o de lo que menos se acuerdan es del sueldo del seleccionador. Y como el seleccionador, a ver cómo lo digo, puede decirse que es de medio pelo, entre comillas, sin querer fartar a Luis de la Fuente, valga medio, pero que un seleccionador que se ha encontrado ahí la oportunidad es que la está aprovechando, todo sea eso. Y de hecho me consta por gente que ha trabajado con él, que es un tío muy competente y que viene desde abajo y que se lo ha ganado todo, pero es eso, la diferencia salarial porque también hay que tener en cuenta quién era Luis de la Fuente antes de ser seleccionador, absoluto. Es un poco un paralelismo con los jugadores canteranos que te llegan al primer equipo y hasta que no se asientan y demuestran, ya no se sienta un club a renegociar con ellos, luego tiene que el club o en este caso la federación renegociar si quiere premiarle o no, en el caso de por ejemplo Juan Miranda, el Betis parece que no ha querido premiarle a este canterano y bueno, veremos a ver si Luis de la Fuente hace méritos y consigue llevar a España a buen puerto y si se quiere quedar, pues bueno, que le suban el sueldo. Quizá la pregunta es si Luis de Enrique se merecía el sueldo que tenía, hemos hablado de 3 millones y pico. 3 millones y medio. Es que quizás son palabras mayores, entrenadores en primera división no cobra eso. Y ser seleccionador de España tampoco tiene que ser tan complicado, no estás preparando partidos domingos a domingos. No sé, también hablaban por ejemplo de que ahora Pedro Rocha se iba a bajar el sueldo porque el sueldo que tenía el presidente era más que el presidente del gobierno. Sí, sí, sí. Es que hay cosas que no cuadran. Por eso está la federación como está ahora mismo. Por ir acabando, en cuanto a los siete partidos que llevamos ya de Eurocopa, muchos goles, me ha llamado la atención, muchos goles. Solo un partido acabó con un gol, el 0-1 de Inglaterra a Serbia. En el resto, dos goles o en la mayoría de los casos más. A mí eso me ha sorprendido y también el tema de las protestas. Solo pueden protestar los capitanes a los árbitros, algo que parece que se va a instaurar en la Liga Española, no sé cómo lo veis. Y luego el tema del VAR, que en teoría iba a entrar poco porque aquí hay fuera de juego semi-automático y la orden era que el VAR no entrase mucho, pero está teniendo que entrar porque se están produciendo errores clamorosos. Bueno, habrá que darle el brazalete a Vinicius, ¿no? El Madrid tendrá que tener tres o cuatro brazaletes porque si no, yo no entiendo cómo lo van a justificar. Y bueno, no sé, la verdad es que me parece una medida llamativa, un intento constante de idealizar el fútbol, de hacer... Eso pasa en otros deportes, ¿eh? ¿El qué? En que solo es el capitán el que puede protestar. En el fútbol habrá que adaptarse. Yo hay jugadores que no los veo, los veo quitándole el brazalete al capitán en su momento. Oye, déjame lo que vaya a protestar. Por eso te digo, habrá que adaptarse. Yo creo que al principio va a costar. Y tampoco sé cómo va a tomar la medida la liga en sí y los árbitros. Si van a ser moderados al principio, van a ir recomendando o avisando o si directamente... Porque si no, es que se pueden poner a repartir amarillas y rojas a diestro y siniestro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Antes repasamos los próximos partidos destacados. Esta noche de lunes tenemos Austria-Francia a las nueve y Portugal, que es otra de las favoritas, juega el martes a las nueve de la noche cerrando así la primera jornada de la Eurocopa. Álex, Iván, muchas gracias a los dos por venir y ya saben que nos escuchan en un ratito en todas las plataformas de podcast y nos ven en estadiodeportivo.com. Hasta la unarea camina, etc. Gracias. Gracias por ver el video.